Mi nombre es Victoria Hermosilla Silva. Este sector se llama Los Boldos. Nosotros producimos el quesillo con el mismo nombre que tiene nuestro fundo. Quesillos Wingan. Mire, yo creo que la receta del quesillo más que nada es la calidad de la leche, hijo. Leche sin ningún aditivo de nada. Aquí el producto es totalmente natural. La encuentro excelente. Un imar fantástico. Ha llegado acá a Los Ángeles en gloria y majestad porque por Dios que hay un imar por todos lados. Este quesillo es 100% nuestro.